Yo nací en este país, que sabe a caña y algodón Que se ilumina mucho antes de que salga el sol Yo nací en este país, de niños pobres y almidón Endeudado con los mismos que se lo llevaron todo Un país lleno de historia, de hombres y mujeres, de hormigón Llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión Yo nací en este país, llevar alegrías y dolor Con gente linda y con canarias que nos rogan la ilusión No le teme al porvenir que no se deja derrotar No me pide visa y algo siempre quiero regresar Yo nací en este país, que a veces me echa para atrás A veces me resigno, a veces me quiero escapar Pero yo nací aquí, y aquí aprendí a caminar Aquí te conocí, aquí me enamoré de ti Este país lleno de historia, de hombres y mujeres Te olvidó, lleno de coraje y de ternura Llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión Yo nací en este país, que va con alegrías y dolor Con gente linda y con canarias que nos rogan la ilusión Que no le teme al porvenir que no se deja derrotar Que no me pide visa y al que siempre quiero regresar Yo nací en este país, que va con alegrías y dolor Yo nací en este país, que va con alegrías y dolor Yo nací aquí, yo nací aquí Yo nací aquí, yo nací aquí Yo nací aquí, yo nací aquí